A ver, ya que estás. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, el frontal está de la Odel y no lo matan, mamá. No, mamá. ¡Cup! Mira, a mi me dieron durísimo, ¿qué hago? ¿A ti también te va a dar? Claro, loco. Bueno, te voy a dar el chance a ti ahora mismo, ¿ok? Me voy con 900 pesos. ¡Se me va! señores por el grupo por el grupo por el grupo ya no no yo lo estoy viendo si te ve que es que eso sale que te has suscrito a tu canal le sale eh tú quieres haber dicho que no te has suscrito no no te has suscrito porque donde que estas ay bueno ya loco por estar andando al lado de este muchacho me lo has escuchado se me dice a ti loco que tienes conjuntivito y le doña uy coño oye me la pegan en el cacarats ¿sabes lo que le digo cacarats? ya lo vamos a ir mi KD maldita vale eh mi la moña ahí vamo no melma ¿Por qué será? Vengo ahora, señora Musa. Menma, tranquilo, que yo te tengo, papi. Aunque tú seas lambetado, yo te tengo. Pero frontal es tuyo, malo que yo me vaya con cualquiera. No. No. No, 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 esto se trata de... Mira, mira cuántas cajas se oyen allá adentro, ve. Tranquilo, papi. Esto lo dijeron, mira. Esto lo dijeron, mira. Esto lo dijeron, mira. Esto lo dijeron. O la puerta cerra. Las abren las cifras. Mira, wey. No, 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 no. Ay, tú estás caliente con lo cario, ¿por qué? ¿Cuál qué? Es que tú no lo dejas ahogar tranquilo. Lo cario es mala pelas, igual que LeBron. Pero es que te hizo LeBron. Que LeBron es un pelas verga, sí, pero... LeBron a Marihuana no tiene loco. No, ya lo tendremos a hacer eso, ¿no? LeBron ya está limpio. LeBron ya está limpio. Está tratando de ponerse limpio, pero no va bien. No está limpio. Entra, usted no está de dinero. Ese va, ahí es peligroso. Ayer me dieron ahí abajo a mí. Ya, ahí tienen que estar esos tigres campeando a los mames. Oye, la caja. Si yo empezó más, le vi de la mame. La mame. Pero si yo tengo vaina vacía aquí. Usted no coge el chaleco, la crezca. Mira, mira la caja allá. No lo cogió el chaleco. Vea el mamoneo, vea el mamoneo. Y coge la caja. Guau, loco, que mamoneo. Que tengo que coger el chaleco a la merma. Pero ven acá, mi hermana. No puedo dejar la merma sin chaleco. Pero una caja atrás. Dale a la derecha, a la derecha. Dale afuera, para allá. Allá hay una caja. Ya en el frente, está ciego. Tranquilo, mi amor, tranquilo. La crezca está dedicándolo. No hay una caja. Dale a la moña, dale a la moña. Cuántas cándolas. Toma más huevos. LUCY. Ahí el chaleco de lambón, loco. Ahí hay la otra caja. Ahí, hay uno ahí. Ahí voy a ver si hay más gente que hay atrás aquí. En la escalera, en la escalera ahí. Yo vi como un agente, un celaje. Ah, no, no. Esa es columna. Es maldad, loco. Es maldad, loco. Es maldad, loco. Es maldad, loco. No, no, no. No, no está faltando. Míralo ahí, míralo ahí. Para ahí. Para ahí. Para afuera hay una vaina que tú subes allá arriba. Ahí va. Para afuera. Hay una cuerda. No, a mí no. Para afuera hay una vaina. Para ahí. El arriba que está. Por afuera, animal. Te estoy diciendo que está arriba. Que no puede, no puede. Ya no puede. No puede. Ahí, ahí. Ve ahí una soga ahí. La semilla de la semilla. La semilla de la semilla. Coñazo. Poca, pero que es. Ahí, ahí, tú. Que no tiene una soga. Llévate de mí, papá. Ok, ve. Ve para. Está cerrado ya. Ya está cerrado. Claro que está cerrado. Claro, no se mueve. No sé lo que estoy diciendo. Que no pierda su tiempo. Pero, a ver ahí. Reciere que Luciano se muera. Oye, para coger un deteo. Ahí sí, corre. Rápido. Luciano, aguántate en un edificio alto. Para que pueda volar cuando se unan ahora. ahora i'm f***** no, tu porque no te paren, tu esta buenisimo oye, estoy loco, que le den en el carco, para que no me pare oíste frontal estoy loco, que le den en el carco, para que no me pare, míralo ahí devuélvete para atrás, devuélvete para atrás y véntete abajo del sitio ahí está en un pinche ahí tienes un air strike es como una pistola es como una pistola que está disparando jajajajajaj como de poniendo una pistola loco oh, y que paso oh oh ay coño hay control mio oye al otro oye al otro en el aire en el aire ya que yo no no lo ha quedado logrado como que lo hacía y se cayó hace rato ya para encontrarlo necesito ayuda de ustedes estamos descalabrados se metió para la tormenta no 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 yo no caiga conmigo no caiga conmigo yo te van a matar hoy una hora no me llevo yo ahora está vuelta ya está que sea una mosca mató lo que está andando manito no 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 me está cayendo no voy a loco pero me voy a ir si me lo fui yo soy un foco porque no hay una pistola ahí no veo no hasta ahora y ahora ni una pistola lo que aparece me mató contigo que y un cuchillo mira mira sin palante si pero no hay pistola aquí no hay manito dale una para afrontar tranquilo tranquilo me encontré una aquí ya hey escuché a alguien que me habló hay una pistola por ahí voy a tener un cuchillo mirad me venhyDr. el honor que viene Yo creo que yo soy un gato al lado de los carros, ¿qué pasa? Luciana, dame un kill Ay, qué amor, no dio Señor, esto es de nosotros Vámonos, tome ¿Me oí? Aló Yo perdí, yo perdí Bueno, raparote Yo, ¿dónde estás, hermano? Tienes que venir, hermano Viene aquí, mira aquí, mira quién viene Pero el agua Ok, tenemos ocho equipos Ellos van a pelear de duro ahora Le vivieron aquí atrás, los puntares El marrón Tranquil ¿Ven? 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 Viene por el agua Venga, venga Venga, venga Venga, cabrón Tenemos gente a la izquierda, nos estamos enfocando a unos tigres ahí, loco, nada más Mira uno ahí, mira uno A mí, a mí, tú me vas a saltar a mí En serio, es para ti A mí, tú me vas a saltar, en serio El verde, el verde en este lado ¿Por qué no estás mirando? Tengo mi vida atrás de ti ¿Estás mirando? ¿Estás mirando? ¿Estás mirando? ¿Estás mirando? Coge Diablo, dejé mi maldita más, de cara buena Loco, están en la tormenta Hay uno metido en la tormenta, velo, velo, metido en la tormenta Míralo aquí, Loco, no metes tigres Míralo aquí, Loco, no metes tigres Míralo aquí, Loco, no metes tigres El diablo, ¿y dónde es? El diablo El diablo El diablo Qué pinche Dablo, un tirito está de tigres Mira Un tirito Dale Dale Dale, dale No Me fui en Don, no sé Párate, no se ven Chabro, coño Cuidado, flote, espérate Buenas rondadas Tengo una caja que te mata el tiempo aquí Espérate, espérate Espérate Dame esa cochin Me falta un extra A ustedes, para ese círculo Tengo gente a la derecha Tengo gente a la derecha Y a la izquierda, ahí hay más gente a la izquierda F*** Me tiré el agua Good shit, good shit, good shit Good shit, team life No, no, no No, no Tengo un reza Tengo un reza Tengo un reza Tengo un reza Let me out, let me out Oh Estoy en el agua Tengo un tirito aquí але Diablo están aquí Necesito conmigo No, no, no Diablo, loco Diablo, loco no pude tira Están aislados. Agudo tumbado, yo creo. No, no, espérate, espérate. Están poniendo a frotar. Ya, déjenlo. Son tres ellos frotar. Son tres. ¡Chuta, mamá, huevo! Son tres ellos que vienen ahí. Loco, ¿no puedo subirme? Ellos están en el agua ya. ¡Es en el agua, es en el agua! ¡Vete para el agua! ¡Dormenta! ¡Me morí! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Oh, tú tienes ayuda. ¡Vamos! ¡Diablo, la tormenta! ¡Ugh! ¡Una! ¡Diablo! Y tú, esa dona, Manito. Bueno, yo no sé, no. ¡Dájame! ¿Es un dona? Hay que tirar fotos. ¿Cómo que yo veo eso? ¡No! Hay que tirar fotos. Ahora tú la vas a ver. No, así no. Yo le voy a regalar dos kilos a cada uno. Tú le vas a regalar. ¡Eh! 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 ¡Que se sepa! 9, 10, que se sepa lo que esta es la segunda dona de David en dos juegos, la segunda dona de David. No, es que esas no son mis pistolas, son pistolas del príncipe de estos manitos. Loco, yo mato nueve y la gente comió esas donas, loco. Los quilos tuyos fluyen mucho. No, 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 yo me voy a dejar, yo lo dije hace mucho. Oye, Loki, yo vengo vivo de atrás, manito, demasiado lejos llegamos. Esté atento a que el libre está llegando. Bueno, de los tres que cogiste, coge dos más. Los dos. Luzi, si yo tuviera mi pistola ahí. Cuando yo saqué la cabeza ahí al principio, que tú estabas peleando. Me lo hubiera llevado a los otros dos, loco. Cuando empecé a tirar con ese matoso de mí. me fue huyendo de mateo 1 después de que me empujó pero hasta que estoy pasando los pormenores como el bócrano pero la transmisión hay que ver a los pormenores del grupo la gente no va a querer jugar con nosotros, no sé, ¿no ahora? ay, que tenga miedo, que no juegue con nosotros, que tenga miedo what? qué bueno que no suben yo dije que David va a sufrir de diabetes ay, es congad yo dije que David, yo dije que tú no estés alta yo le bronqué, qué bueno que no subió yo dije que David va a sufrir de diabetes loco, ¿quién me hace a mí jugar con otro? loco, ¿qué es lo que no la subes? loco, no juego, no juego no juego, no, no vale, el que no aguanta esto, que se va hoy, ¿qué importa? vamos a ver la diabetes no 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 porque tú y yo no estaba en el agua le tumbé le rey otra vez y yo porque vi que tú estaba gritando con el payas y el tigre y salí muerto yo a mí que me estaba dando la mata sí 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 es de mimo y la mata dándome trompa loco se sacrifica no me lo saqué a los tres lo saqué a los tres lo paré a los tres y oye oye lo que no no fue el juego ajá y si yo no estoy vivo mira con un maldito bautista loco es verdad loco junto y con un bounty ahí huyendo david habla ya puede hablar no es señor y verán que la vida va a matar a la gente david antes de gona 2 david 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 yo lo voy a ablandar y después cuando tengo el chat Se te va a quedar sin tela. Está, está supuesto a hacer eso. Ay, co. Ey, ey, David, no, no, no. Tu poco hace la vida. Vaya, la manición de padre Cadola me queda chiquito a mí. Manito, te metiste con Luciano. El que se mete que no se le caiga, muchacho. Lojo. Y espera ahorita a los secuaces, deja que salga uno de trabajo. Ay. a mí que luciano le hizo una transferencia y yo a quien a quien no tengas pelo de fronterco que tuyo lo que es tuyo es de él y lo que es de él no luci se lleno de odio ayer ese es el rival que dejaste no a mi me importa ese rival esta loco pistola a mi me interesa a mi primero que eso es lo que lo matan primero lo dijo los carios el líder de los 11 no se no hagan su diligencia lo que están en donas mientras tanto para hablar con nosotros lo ubicen oye 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 eso es historia ya para mí me matamos que todo lo se ha tomatado también se 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 por eso por eso mataste cuatro y te comiste tu dona porque estaba y estaba lleno y estaba lleno y estaba lleno con tu dona bien lleno en total por eso te comiste cuatro cuantos juegos tu ha matado yo no se no ya tu tienes tu dona ya 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 si ven un chalequito por favor si ven un chalequito por favor di la vaina que te lo deja mermo no yo no le quito oh esta loco David me regalo esa ai deordon rosit enno es cien pesos vamos ay que chalequito ni mas rico tu deberias ponerte ese chaleco doble oye doble yo soy tu yo soy tu Lo mando a tirar otra capilla por amigo. Que sea un bó, mato yo. Eso también va a andar. Pero un chaleo, güey. Que lo quieran. Cuando... Con mucha fe al pozo. Si David se va con otra. Bájalo, bájalo. Bájalo para defender este bing. Dame. Si no me lo dan, no te defiendo. Ay... No, no. No, no, no. Eso es porque es un bando. Parece un humo que hay. Parece un agente David. No te asustes David. No te asustes David. No, no, no. No, no, no. A mí se está asustando de un humo en el piso. Si, hermanito. Está en medio, está en medio, está en medio. Ey, no, no. No, no, no. Me parece un agente chulo que tú quieras. No, ¿cómo vas a ser chulo? Voy a dejar el dinero mío para que compren. Dale. Eh, Toto. Eh, Pipo. Ahí me compré mi alma. Ahí me compré mi alma. No, 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 no. Eh... Our team has entered the safe zone. Dame dinero. Dame dinero. A ver. A ver ahí. Lo suelte ahí. Voy. Y esto. ¿Tú crees que te compres una, hermano? Eso es lo que tú quieres. Sí, sí, sí. Necesito más dinero para comprar. Pasa 1200 lucidas. Yo te dejé 5000. No, tú me dijiste... No, yo tenía 3500. Te di 5000, mi amor. Está bien, mi amor. Si tú me dejaste 5000 también. Yo soy mentiroso. Mira, dale a Pitola, dale. Ay. Quiero que sí. ¿Será? Yo soy mentiroso. Lebrón. Diablo, de lo que te perdiste, loco. Aquí hay donas de chocolate. Hay de... 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 de coco. De coco. En cuatro juegos. El loco. El loco. Aquí hay de todas favores de Donas. Don Quindona. Don Quindona está haciendo un try-out aquí. Un try-out. Fácilmente. Le tocaban dos a Lebrón. ¿Viste? Oye. Don Quindona tiene un try-out aquí, hermanito. Están probando, eh. ¿Tenemos gente aquí atrás? ¿Aquí atrás? Los de ahí. Son míos. Son míos, son míos. Un tigual. Dámelo. Menos tiene uno por ahí tú tú. ¿Cuánto viste, Fronty? ¿Cuánto viste, Fronty? Está callado, Fronty. Sí, lo vi. Se tiró por ahí atrás. Se tiró por ahí atrás. ¿Lo estoy oyendo? Por el tanco. Por el tanco. Sí, para ponerla misma. Exactamente. ¡Dalá, alá, alá! ¡Eh! Diablo, al lado tuyo, mental. La... creta escondida estaba ahí. Escuadrante fue enviado al gulag. Ellos luchan por una oportunidad de re-deployar. Dios, por donde es mí? No. Ustedes están confundiendo a qué conmigo? Esperate, esperate, verme. Esperate, yo maté uno ahí, esperate. Cúbreme ahí. Estoy contigo, estoy contigo. Tengo otro roto ahí afuera, Lucy. Estoy contigo, papi. Estoy contigo. Eh, eh, eh. Ya, 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 está aquí en huevo. Bueno, David, papá loco. Loco, yo no sé qué es lo que está pasando, de verdad. ¡No, no, no, no! ¡Que te diga que no me voy en dos, papi! ¡Eso no cuenta! ¡Eso no cuenta! Ese tipo lo maté yo, mira, fue... Eso no cuenta, David. No me voy a decir que me hace ese tipo yo. No, pues si no contara no pareciera la vaina. No. ¡Dialde, loco! La victoria es esta que bula, loco. La victoria es esta que bula. ¡Ay, ay, ay! Tú estás loco, niño. Es la perra, Lucy. Vamos a quitar a Lucy ahora. Vamos, vamos, vamos. Tiene un YB. Tiene un YB. Eh, la pistola mía no me mataron. Déjamela, por favor. Ah, mírala aquí. UAB, 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 UAB. UAB, UAB, UAB. Tiene un YB. Ay, mírala aquí, mi pistola. Nadie va a cogerle eso, David. ¿Quién le va a hacer caso a esa pita? No, pero tú tenía, mira, tú tenías dos... ¡Mierda! ¡Mmm! ¡Luke! ¡Luke! Loco, tenía dos strikes. ¡Ah, por familia D! ¡Está bien! ¡Lutea los diez! ¡Métale la mano hasta adentro! Lucy, para que tú veas que veas que... ¡Ey, ey, ey! ¡No es fácil tener donas, pero tenéis cero damage! ¡Wow! Tranquilo, que no me va a dar. Tranquilo, David. ¡Luke, lo mejor que hizo! ¡Wow! ¡Luke! ¡Luke! Yo no puedo creerlo. Cero damage, loco. Ahí viene tres. Ahí viene tres. Ahí viene tres. Cero damage, manito. ¡Wow! ¡Ay, sí! Venga uno, mi 30. Le voy a dar... Cañiña, di una vez. Oye, para que por lo menos da un damage. Por lo menos da más eso. Haga más eso y ya. Lucy, ven, que yo te voy a transferir la tuya. Yo tengo una dona. Tú tienes un kill. Ven, dale. Ven. Ya, transfería. Manito, yo no necesito... ¡A ti! Yo no... Sí, sí, transfería. Oye, oye, ni así se la transfería. Yo no necesito nada de eso, manito. Yo no necesito. ¡No, Lucia! ¡Tiene tres huevos! ¡Ey! 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 No hay nada. una dona y él todavía no puede hablar porque te llevas una él está hablando porque tiene boca no pero así no David David te está viendo feo claro está hablando por está ahogado se está ahogando cuando alguien se está ahogando y está tirando para esta voladora está joderte yo ando contigo ven, úsame como escudo ok, aquí paran gente para allá que voy yo voy a matar aquí aquí para gente tengo miedo señores y ustedes están lejos de mí manito vete conmigo ahí ha habido un teteo ahí yo vengo para acá porque que yo vengo si, si están peleando están peleando chequeate chequeate al enemigo primero para alrededor marcalo donde está mira para que no, no, y que míralo aquí y nunca marcarlo como el huevo ya me dio un foto ya porque tú le llega a lo loco tú me dices tú vas a ver la furia del perro pelú ahora le va a dar con ella velo aquí ve, ve, ve un chaleco ahí está ahí está los caballos allá arriba te digo te digo sigue tirando la tumba de combate no, no, no sigue tirando si te deja tumbar tú estás muerto tú lo sabes le quité la placa son dos friendly airstrike on the way dónde el huevo ahí en el frente caray tú sigue tirándole ¿quién tiró ese airside? yo, yo, yo tirale esto tirale esto ok estoy arriba de ellos y están abajo ahí en esa puerta en esa puerta aquí está la placa todoito y dónde y dónde que ellos están los tío abajo allá adentro allá adentro no aquí conmigo el huevo no, pues estás aquí están aquí están aquí están ahí adentro están todos, están todos ahí bien no, tranquilo es genial aquí está aquí está aquí está yo te la vi loco y soy yo que estoy ahí para tu veras me vas a estar conmigo eh loco que es mierda loco esto es tan vivo loco no me dañen el camada así loco así no me dañen el camada loco con esa estupidez loco oh loco 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 no 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 estamos en vivo estamos en vivo para que vayan así loco jesus christ loco vámonos no 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 eh rajo que madre jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Fue un tiro que te dieron, tranquilo. Está bien, pero me dieron, ¿qué hago? El Lorao, el Lorao, ahí, el Lorao. Let's go. ¡Oh! ¡Ay! Tengo gente aquí. Tengo gente aquí. ¡Diambro, tabao, tabao! ¡Sube, maricón! ¡Arriba, este! ¡Cayó el Lorao! ¡Fortal! ¡Cógelo ahí! ¡Estoy comiendo, ya, Pablo! Estoy subiendo. Estoy subiendo. Manita cura. No, tú tú rellas malo. ¡Eres a front-side! ¡Son Mario! ¡Qué risa, Loro! Loco, esos son voos. Esos son voos, loco. Los voos mataron a ustedes. Sí, manito, son voos. Ve, cógelo tú, ve, que son voos, ve. Que son voos. Chequenme a ver que son voos. Ahí no hay voos, no queda, no. Vez, pregúntale. Colocamos con pistola de veros. Es verdad que esos palitos tienen a Luciano. Los palitos, yo maté tres, déjame tirar mi foto que maté tres ahí. Esa, caje bola, caje bola, avanzate, avanzate, avanzate. Rauh, qué marido estábrioso. Rauh, trit. Rauh, trit. Loco por tiraje. Ya échale, ya échale lo que pujale. Eh, Chary, está arrabando, loco. Ey, Chaly. Mira, mira esto te quiere, mira a ver, las cretas, mira lo que tiene la EMA No, esos roboses, si, los bots, son esos Ahí viene el lambón en las cretas Oye, oye eso se lo robó Que leco, que cojo, que cojo, que cojo Que los son los bots ¡Pregale pa' atras, Luciano, mamagüevo! Me pone, uuuu pero y y y y y y y y y El diablo, el diablo, ¿y ese pedo? ¿Quién fue? Yo quiero ir para YouTube a ver el live ¿Qué pasó en ese 4-5, de verdad? Mire el live, lo sé, no mire lo que pasó ¿Tú quieres que te diga? Que acabó la salida, que comió dos cremos ¿Qué fue lo que cajebola hizo? Yo vi que hizo un McLean, yo vi que hizo un McLean Oye, él me puso una sombra roja de clima, me puso el atleta Una sombra roja de clima, me puso el tigre ¿Pero qué cajebola? ¿Tú estás viendo que yo me estoy entrando a tiro por el baño? La puerta del baño cerra y yo tiro y tiro Yo estoy tratando de explotarle la clima ¡Ese la ha comido! Loco, pero que ella está viendo Yo estoy ahí viendo la clima Y él fue de cabeza y se la comió Ahí cae bola No sé No sé No porque yo creía que ya estaban todos muertos No, sí, porque vino un cuarto fue Yo estaba diciendo ¡Tabao, tabao, tabao! ¡Tabao! ¡Diablo! Está bien, buena, buena A mí se me acabó la bala ¡Diablo! ¡Ese cuartito loco! ¿Qué te crees? No tendrán que fue a comer nodona y para este coco Yo no, yo estoy bien con lo que estoy haciendo Yo estoy bien No se lo so otro con un tamper ¡Ya lo puedo ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Maldita, cura! ¡Ese cuartito! ¡Ey, no, Luciano, pero la primera que mandó el ocario! Si tú Hubieras reculado para ti Le tiras par de granulitas ¿Esa gente tumba? Oye, come con tu dama, tú Ah, ¿cuál? Lo, bro Lo Locario mandó el video ahí Vamos a ver Ven, cabrón Luz 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 y David estaban tumbados de primero La misma fue que se quedó locos ¿Tú sabías dónde estaban? Ven 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 Ven, cabrón Ven, cabrón La misma parece un loco en ese video, es verdad La misma quiere salir por la ventaja De la ventaja que tiene el treino Claro, la merma que quiere ir a por la zona que tiene La madera Ey, tú No, tú dijiste que fue yo, tú dijiste que fue yo No, no, la merma Vamos a que te limpié Frontal, frontal Mire a la merma Él va a salir corriendo por la ventana de la madera No, 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 no Usted dijo que fui yo, que estaba ahí a mí que se vive la competencia La que está pegada con una madera, que hay una madera pegada. Yo me puse en una china. No, 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 tú brincajate por esa ventana con todo. No, no, no. Loco, mira el video, pero está la merda. Él sale brincajando para la ventana. No, bebé, espérate. Loco, él sale brincajando para la ventana. No, 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 no. No, 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 no. Ey ya. No, tú estás aquí? Ah, polícia frontal. No te sacares el juego. Está jugando, está jugando, ¿cómo que no? Ahí se cayó, se cayó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, vaya, parece como que se le sentió, ¿no? Ya. No. Tú estás ahí en el juego? Entra. ¿Te reseteó? Oye, la creta. Uy, ahí viene el factor. Loco, parece que tiene problemas con esta computadora, a mí nunca me hubiera pasado eso. Ya te la bañé algo. Dale para atrás. Ya estamos aquí. Mira, malito, reseteado del avión, malito. Totalmente. ¿Te has reseteado, chulo? Totalmente. ¿Eh? Totalmente, ¿te la reseteó? Está bañado. Y tú sales, mira esto, ve. Tú ves donde yo le doy el party. Tú estás aquí en el party, pero estás como un rey, como que estás... No, coño. Te voy a... Déjame quiquearte, déjame quiquearte. Toma una foto, vale. Te voy a quiquearte. Espérate, mira. Maldito tío, tío de la creta. Es muy, eh. Pero ¿por qué frontal está aquí todavía, mera? Qué maldito plomerío se mueve. Mate 3, yo sí ahí en ese plomerío. Yo te remate que estaba adentro, por la puerta que yo le estaba entrando. Tiro, por ahí es que me estaba dando. Tiro, tío de la creta. Loco, es que tú estés en otro mundo, merman. Tú de verdad. Pero que tú no oyes, que frontal me entró activa a mí y le digo yo, soy yo, soy yo, soy yo. No, fui yo, fui yo cuando entré, que entré dando tiro. Es que saliste por otra puerta, ¿no, verdad? Tú entres por una y saliste por otra. Pero... Dale, tíralo. No, como una rarísima, manito. Le vuelo a un buen ahora en ustedes ya. Ya no, ya no es por la que estamos jugando ya. No, ya está para ganar. Leen más, Fabián Luciano, primero. Leen, leen más. ¿Logo quién es la diosa cotizada esa loca? Esa es la que lo está haciendo... La diosa cotizada. ¿Quién es esa loca? Ya llegó aquí de que está haciendo... ¿Pero por dónde era que iba la melma? No, con manito por la ventana de la pared se quería tirar. Yo quería loquísimo allá adentro. Manito, venido. Había tanto humo que yo salí loquísimo, pues. Te estoy diciendo que la melma podía matar a ese tigre. Lo que pasa es que salió como un loco. Yo le entré a tiro. No, tú era uno. Ya quedaba en su solo. Ya yo había matado uno. Cuando tú me remataste el otro, tú saliste a correr como loco. Loco, cuando él me remató ese tigre, yo como que le dio una chiripiol. No, yo te dije, soy yo Luciano, tú me entraste a tiro ahí. Pero que te dio la chiripiol, que empezaste a menearte como un loco. Para allí, para acá, para acá. Ah, sí, sí, sí. Mira, es que tú vas a afrontar el pan, tú lo tomaste. Lo tomamos entre los dos. Mira. Mira, tú no podías. No, yo lo mandé para allá. Yo lo tenía. Vamos aquí. David, aquí. Luciano, 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 te matan a la ciudad. Luciano, espérate. Espera que lo escuche, espérate, oye. A Luciano. A Luciano le botó un ataque al corazón. Dile, dile a Darwin que venga a jugar con nosotros. Mira, ahora botó la merma, mira. Con la pregunta que está ganando, está dando old B2, tend dåb. Ya no estáis creyente. Tendrón, tiendrón, tiendrón, tiendrón. Ahí está. Parece que no? No estáis creyente. No estáis creyente por un juego en Daniel. Estamos cometiendoihadía todo eso. Lo de los mojones fue en eso. Tendrón. Te llego un invito y fue ¿Oíste Luciano? Si Ella bailaba por dos pesos allá No se milla loco Pero habla Luciano, te llego un invito y fue No, no maté Aquí Esto es lo que es frontal Esto es frontal calibre Aquí viene, frontal calibre Tuya El mapa No se andara Ahorita frontal El Force Deja a ver Que tu Veas, como yo te conozco Ahorita lesirdes no mando un maldito virus No, no, no A ver No, no, no ¿Soporto? ¿Eh? ¿Soporto? Estamos en vivo ¡Ey! ¡Ey! Yo dije ¡Soporto! De verdad, que si os olvida eso ¡Ey! ¡Este está en Palomo! No, no, pero ¡Ey! ¿Qué? ¡Ay, madre! No sé, no. No sé, no. ¡Eh! Entonces el que se fue... ...Mirielón aquí. El que se fue, hable. No, cogió una, cogió, cogió... ¿Ok? Sí, eh. Pero duro, frontal. Sí, pero bien. ¿Qué viste de esa? ¿Cómo es chulo? Vamos, 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 vamos. Acuérdense que estamos en vivo, vamos a ganar. ¡Cero chiste, ya! El ambecebo de chale que se ponga a trabajar. Vamos a producir. Luciano tiene que meter la música a esto, para que produzca más dinero, esto. Está dejando muy poco. Sí, que me mandaron unos cuantos que tengo que aceptar, eh. ¡Claro, chulo! Ey, Luciano y esa mami chula, yo la sigo, eh, ya en mi Twitter. Mamito, eso tío. Ey, claro. Un saludo para mi esposa, si no está viendo ya, que se sienta bien, porque ya le llega la notificación y... Amor, te amo. Usted es mi madre. Se tiró el coba, de allá en el pueblo. Ey, espérense. ¿Dónde es? Merma. Vamos, vamos, vamos. Cero chiste. Merma. Ey. Sí. Vamos juntarnos esa... Hola. Vos ya en el canal de Los Carios no se ríe, no se goza como aquí. No, no, no. Tú estás loco. Es que ese corre, ese corre es aburrido. Sí. Poco tú creo que yo me sale. Poco tú creo que yo me sale. Sí, pero es que Los Carios no juega para esto. Los Carios juega para ganar. Dijo que no quiero jugar con Marco. Tú no ves que ni conmigo quiero jugar con Marco. Cuando él mandó el Key se quema todo. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Luci, pero... Llega con ellos aquí, ven pa... M con Retro. Lo voy, lo voy. Tengo una luz. Anótela. A uno debajo de nosotros. Cuidado, cuidado, cuidado. Él tiene un sniper. Vamos a darle, vale aquí, en este caso. Dale. Vamos, vamos. Sí lo vi, lo vi. Dale, dale. ¿Por dónde está? Oh, lo vi, lo vi. Por aquí. Por aquí. Ven cabrón que te voy a matar Estarado Estarado coño Enterrógalo, enterrógalo Tiró a UEB, tiraron a UEB Ya, se lo dieron a mí A mí no Yo no estoy con ustedes ¿Y a quién fue que se lo dieron? ¿Y a quién fue que se lo dieron? Dale, vamos a andar Uy, 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 hay otro Hay otro Espérate, me estoy poniendo plata El diablo, que ustedes se fueron Estoy safe aquí, en este cuarto Sí, dame un segundito Ven Lucy, ven, cógelo Ya voy Entra, entra Dale Loki, ustedes me dejaron con un equipo allí Hay uno por aquí, Fronty Ten cuenta, no me dejes Estoy aquí, estoy aquí Vamos ahora, vamos ahora Es por aquí, verdad Por aquí es que está Por aquí es que está No, porque Lo heavy es que no iban a matar a los dos, manito Bueno, bueno, afrontar Bueno, afrontar Muy dura, Lucy Muy dura, Lucy Muy dura, Lucy Muy dura, Lucy No, no, por miedo Está cayendo, está cayendo Está cayendo Ahora ya, ahora ya Sigue allá Lo vi ahí, está marcado Está marcado Mira, otro aquí, mira, otro aquí Se jodían, se jodían conmigo Le llegó el cobro Ví la marca Ví la marca, ví la marca Yo, 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 yo Be careful, bro Bro, bro Ven, que te va Ven, que tomamos culiaca, bro Sí, entró ahí Ahí, mimito Oh, shit Ahí está la lucha Le quité la placa Arriba Ven, güey, que te vamos Ven, ven, ven Yo, hay una madaf***ing cartel Ven, mamá, ven Where you at, buddy Where you at, buddy Ven Where's the fucking This motherfucker Can't tell After This motherfucker Can't tell After ¿Y tú vives así? ¿Y tú vives así? Sí There's more people here You have to be here In front No, manito No No You're crazy Where's the guy The guy No, manito The guy You know That's right You're here This What's 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 este es mamagüevo loco mariconazo el diablo pero tú dejaste la pistola y qué hago tu batería aquí nosotros somos muy bien voy a buscar los otros y a empujar de una vez yo estoy en muerte y está luciano no manito tranquilo yo no necesito de nadie entonces está bien la chiva mira como se mata un bounty Luciano mira como se mata un bounty Luciano, observa ahí es para allá loco viejo a papá tu lo vienes con cuento tiene un chaleco a papá tu lo vienes con cuento yo lo busco yo lo busco, yo lo busco está lejos, merma voy a matar el bounty, porque para que lo cogen tú me vas a matar a la derecha frontal a la derecha si yo lo escuché me hubiera dejado escuchar pararon uno aquí el bounty tenemos gente aquí señores silencio ustedes están solos, la men y yo por un lado si, pero está bien, necesitamos silencio cayó, merma ya cayó si, cayó uno tranquilo este está rullendo Luciano tranquilo yo creo que era la merma que le estaba tirando la merma ni cuenta se dio, manito, oíste yo no me he asustido para que me tomate un bauti tú estás loco, hoy pero el bauti está vivo, la merma está vivo, loco, ahí está vamos, vamos para allá, hermano, muchachos se lo llevan a la merma, se lo llevan esto ayuda hay uno tumbado yo tumbé otro yo tumbé otro y quién es porque lo mató, te lo he muerto venga, venga estamos, llegué para ahí no, no, dale ven, 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 ahí, ya vamos, dale 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 precision, precision, precision tiraron precision, quítate, quítate quítate ya hablo y no paran a la merma un estado tiraron precision oh, 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 pero me lo dieron eh, me lo dieron dale, policial, ahí dale, policial, ahí yo, yo, yo no recalgué esto fue lo que me robió digo, fanta Gustavo, Gustavo, eh, Guti, Guti vamos oh, no vamos vamos usted no viaja usted no viaja vamos vamos están aquí usted no viaja usted no viaja GUTI apándale oye, tú estás viendo gente dura están peleando puedo coger mis armas velo aquí velo aquí ok, pues le tiraron un clúster a ustedes míralo ahí, míralo ahí ahí, ahí está ahí está ahí está, me lo marqué velo ahí, velo ahí velo ahí, light ping, light ping, light ping light ping, light ping light ping, light ping espérate, que estás tirando otro vine aquí estamos peleando hay dos equipos espérate, papi tranquilo, mi amor yo estoy diciendo mira precision mira precision mira ahí, se le tiran a ustedes son dos, se le tiran se le tiran está bien, está bien es diablo dale apoyo dale apoyo busca pistolas tranquilo, tranquilo tranquilo, merma tranquilo, merma usted haga su cosa y yo hago las mías son, son tres está bien yo tengo que caer ron tampoco no no tengo que caer no 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 si no 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 tú sabes lo que va a pasar ahora a coger los leyes ahora sí tú sabes dónde están ellos yo estoy perdido después de ese loquito que a dónde están oye pregunta ¿A dónde iban ellos? ¿Está bien? ¡No, no, no, no! ¡Ay, madre! ¡A mí no! ¡Tale, dale! Eso David, eso David, que tú se lo haces. ¿A quién? ¿Lo limpiaste, Lucie? No, se lo voy a dejar a la merma. No sé, mi amor, puede ser. Y si vienen a buscarme... ¡A mí, está ahí! Está ahí todavía. ¡Ah! Si vienen a buscarme... ¿Está cayendo uno por ahí? ¡Oh, está ahí en mi ass! ¡Oh! ¡No, David y el ladrón, manito! ¡Me lo quitó! ¡No te doy nada! ¡Yo, ¿dónde estás? ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos a correr, p***! ¡P***! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos gente curto! ¡Se les dice malo, hermano! ¡Sos y todo se caliente! ¡Jau! ¡Dá bien! ¡Dá bien, aquí, aquí, aquí! ¡Dá bien! ¡Dá bien, todo enemigo, todo enemigo ... ¡EBLA, David y cuál mm지 sale! ¡¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¡Ed, dá bienller la droga? ¡Hua! ¡Un mía! ¡Ven, men! ¿Cómo que...? Dale. Ahora yo voy. Estás tú como Eucario. Dale, dale. ¡Ven, men! ¿A quién tú estás empujando, mijo? ¿Tú no sabes quién es el Chuk aquí? ¿En serio? ¡Párame, Luciano! ¡Párame! ¡David, dale a los cuartos, ven! ¡Eh, atrás, atrás de nosotros! ¡Ahí mismo, con la interrupción, atrás! ¡Conmigo no, padre! ¡Conmigo no! ¡Ah, cuando lo vieron a mí, me lo vieron a mí! ¡Sí, mira! ¡Párate, cállate, cállate! ¡Párate, cállate! ¡Párate, cállate! ¡Párate, cállate! ¡Párate, cállate! ¡Párate, cállate! Merma, te tengo un... Te tengo un chaleco aquí, Merma. ¡Voy a mí, Merma! ¡Y una... ¡Una vaina! ¡Voy a salvo! ¡Dame el dinero, cállate! ¡Párate, cállate! ¡Merma, te tengo dinero, mi amor! ¡Gracias, cállate, cállate! ¡Párate, cállate! ¡Dame el dinero, cállate! ¡Dame el que le sabrá, señora! ¡Dame el dinero, a fronte! pero vamos, vamos a ponerlo si si yo te lo voy a tomar dame, dame, dame ma piccolo dame la otra lo estoy a tomar todo, es decir, gracias no, no se lo desapareció a mí me gusta cuando yo me muero que tu me mira mi cámara eso me cita matar me pone sangriento ay que rico se vino dame la tuya si puedes claro yo te vi eso y el cebo también ven 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 mira aquí ah pero esta tiene 5 bolas mira, aqui pito la buena Uy, vente, se va, se va Se va ahí Manoseala, cogele suelta Que no se va Viste, manoseala Manoseala Que ya lo veo Pásale lo veo Pásale lo veo Eh, eh, eh Colombo, Colombo Colombo, Colombo, Colombo Colombo, 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 Colombo esta noche Vamos para allá Mi amor, mi amor Aquí en Colombia Hay un torneo, un torneo, mi amor De Call of Duty Y él te va a decir Tú no vas para allá Al que mate con cinco bolas Y peleando con cinco bolas Bueno No, no, no van a la de uno No van a la de uno, vuelvo aquí ya Estamos aquí Tenemos Lory con la ciudad de trabajo Ya hasta aquí Estamos aquí No hay que coger ese bulto con carro ni nada No hay esa banda, manito Eso está ahí mismo Eso está ahí mismo Ah, bueno Míralo ya, tirándose Míralo ya Míralo ya Más para adelante Se están tirando No, 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 no Nos vamos a matar, loco ¿Y quién nos va a matar a ustedes? Tenemos gente aquí en Las Palmas Aquí ¿Y quién en Las Palmas? Están aquí mismo Sí, están ahí, están ahí, están ahí No, no tengo tiempo para ustedes No tengo tiempo Se están tirando, se están tirando Yo voy con para arriba Sí, sí, vamos, vamos Lleguenlo, lléguenlo con el carro Lleguenlo con el carro Dale con todo, dale con todo Dale con todo Ya lo cogieron Le di a uno Le di a uno No, hay uno en el rato Le di a uno Uy, velo aquí, velo aquí Velo aquí Uy, uy Mierda, en la montaña, loco ¿De dónde, arriba? En la montaña, en la montaña El tipo y duro quedan Y duro quedan ellos Ellos están ahí Ahí están Aquí hay uno conmigo Me voy a hacer más de uno De izquierda Por aquí, arriba, arriba Se vivió uno Se vivió uno ¡Toto! Te va a dar de arriba Te va a dar de arriba Arriba hay otro Arriba hay otro Y atrás Y atrás de ahí hay otro Y atrás de ahí hay otro David Ahí hay gente Ahí Oh, había uno atrás Qué perro Bueno David, junto Ya pero y aquí no le tiraste de su mano a este que viene tienen por aquí lo que yo siento a davila guiando ah sabi háblame está muy cuidado está muy cuidado está buena tapetolita mira yo la preparé a los locos bárbaro no no tenemos dinero aquí tiene que ver gente cuidado mira que mataron a uno sí sí fui yo fui yo yo escuché una gente a la tuya david no me escuche me mutié david siento tu cámara como raro no sé mira el otro el avisó el avisó hay más gente aquí entra entra mira el avisó oíte merma a los demás a los amigos de cierra cierra ese puerto cierra ese puerto ve un lorao ahí lo viste no 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 Está arriba, está arriba. Cierra en esa puerta, que no me dé un tiro. ¡Uy! ¡Uy! No, pero es que yo no puedo creer que la merma... Es que yo te digo a ti, que es un mojón. ¡Está entrado! ¡Está entrado! ¡Está entrado! Yo de verdad, yo no puedo creer... No, de verdad, que yo no la puedo creer. Oye, yo lo desplasqué a ese tíger. Merma, merma, hace para la cabeza era que se le veía a ese tipo ahí. Poner la cabeza fue que yo le di. Y que dos tiros más. ¡Los ojos! ¡Los ojos! No, Mami, esto. ¡Cállate! ¡Es porque David nos maté más! ¡Cállate! Vamos a celebrar y a ver si es bueno. A ver si la tarta se viró. ¡Aquí, ojalá! ¡No! Yo no te he enseñado eso a ti, merma. ¡Votate esas manos, merma! No, pero es para que pases rápido. ¡Jajaja! ¡Ya mira, la mueve bicicleta, ok, me chulo! Sí, cómo no. Vale, vamos a la última ya. ¡Vámonos, Caje Bolívar! ¡Tirale eso, tirale eso! ¡Tirale esto! ¡Mira! ¡Se va para la corriente, loco! ¡Este increíble, loco! ¡Este increíble! ahí viene en su combate si hace ese stronghold no saca los dos a los tres que tratan de buscar sus armas y ya a ver si están ahí ahí en esa planta No, no, espérate, espérate. Dale pa' allá, dale pa' allá, pa' la roca, pa' la roca, pa' la roca, que estaba en la mía. Ya le están tirando, ya, pa' la montaña. Espérate, déjame ver. Aquí me mataron a mí. Ahí. ¿Dónde está la guagua? ¿Dónde está la guagua? ¡Ahí, pero no se le ponga así! ¡Pero no se le ponga así! La última. Tira la última, tira la última. No, estaba complicado él para bajar, dice. Por lo menos no me reí, está bien. Está bien, caje bola. Por lo menos se acaban ya la dona. Patrón, ando perdidísimo, pero está heavy la vaina. Y que quería jugar, ¿eh, Pronta? Proco, ¿quién había visto eso, malita? Y que quería jugar, a cogerlo. Yo lo doy. Eso a jugar es una semana. Escribir juego una semana. una semana esa pelota en ese playstation o sea no, dime la verdad a verdad, a verdad Krikakua Patano no le gusta este juego Krikakua Patano 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 que movimiento tiene que por dios en serio no diga eso lo que creí creerá después de ti el mejor moviéndose no, tu estas loco manito te guardo mejor que el movimiento porque es que moverse no es moverse por moverse y que ah una locura una vuelta y todos los tiros en la cabeza eso no es movimiento movimiento es usted es moverse y romper no digas que moverse te me ha aportado estúpido cada vez que yo voy a dejar ir haciendo esto yo estoy estúpido loco loco la cámara ni siquiera el mismo puede ver y si es por este casco tan grande loco y tan bruto y lo hemi hay que le gusta ponerse una cintica en la cabeza una cintica como de 3x una cintica a 4x pesa casco yo me pasaba lo que está durmiendo está ahora la creta y puedo te levanta tal y yo más que yo me levanto las cuatro y media yo tengo sueños pero que tú te levanta que ahora las seis lo que hay diez lo que yo me levanto las cuatro y media pero que yo me levanto las cuatro y media cuando ahora todo en más de ocho horas ocho horas ya lo dijiste que dos mil ocho lo que ha dado llévate de mí y lo que me cuando todo bien y yo me acuesto es la que se lo sabe cuando tú te enteres con david cali no yo tengo mucho que no este es mi amor mucha gente para acá el azul no está aquí loco a mali no llevo el diablo i'm gonna be dropping in carl let's jump that nigga hey que te damos culia cabrón donde estás tú i'm gonna eat your booty too i'll be there to get body loot your service let's get it i'm anymore totaloko bye how many more where you at buddy suck mad where you at don't eat so much do you for my day mama ¡No me muevo! ¡Ven! ¡Ven aquí, David! ¡No corre a David, maricón! Me vieron de atrás. ¡Ahí están andando! ¡No corran! ¡No corran, maricón! ¡Ven aquí atrás, me pueden parar! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Páralo! ¡Páralo, carabola! ¡Está arriba! ¡Ahí viene! ¡No lo ves! ¡Vuelvo ahí! ¡Páralo, diablo! ¡Me mató otro! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Páralo, páralo! Yo creo que se hicieron de maldad, de maldad si ya no lo hicieron ustedes locos. Me llevé tres aquí en esta puerta. Yo no, yo no necesito, yo no necesito de nadie. Hagan ellos sus diligencias. Tengo ahí, tengo allá. Escuché a alguien hablando, llévatele a mí. ¡Loco, cajebola lo veis! Y dice, ¿quién viene aquí? Y se mandó loco. Pues yo no lo maté, me maté. ¡Yo, yo lo maté! ¡Está hablando, cajebola! ¡Está hablando! ¡Está bien! ¡Ahí está! ¡Ven, que te vamos a matar, cabrón! ¡Nosotros fuimos trinitarios! ¡Ahí, ahí viene! ¡Ven! 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 ¡Ven, que te voy a culiar, cabrón! ¡Ahí ven a su otro, mamá! ¡Te voy a sacar la leche! ¡Ven! ¡Ven, te voy a sacar! 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 ¡Ven, estás vaciando, lo dejemos tranquilo. ¡Ven, en paě! ¡Ahí voy! De arriba. ¡Ven, por el viaje! ¡Ven, por el viaje! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Ven, lo ves? ¡Ven, lo ves! ¡Ven! ¡Ven, ve, lo ves! ¡Ven, lo ves! loco y quien me lo quitó loco pero que me está hablando oye y que yo donde está la semilla de una vez salta caja de bolas de una vez porque tiene caja de bolas en la boca que yo soy un duro eh ven ven el tarro el tarro de ahí se fue ya y no viene más para acá ven ven papi ven que tengo que enseñar la bandera de eduart que está en chimella ven ven que tengo que enseñar la bandera de eduart que está en chimella papi eh lucy dame tu dinero papá cuéntame algo cuéntame en 500 el que pueda señora toma toma voy para allá no tu tampoco voy para allá voy para allá por ti yo dejo de pelear para llevarte el dinero tu eres un tigre tu eres un amor por eso por ti yo doy todo y más diablo espérate que no puedo aceptar ahí aquí nos van a matar a los dos como le hacen a los bros no mira el dinero ahí eso que le hicieron a lebron no tiene madre nada vamos a buscar lo del otro pero tu estas en radio aguantate ya compraste tu dinero el dinero el dinero tuyo que quiero buscar papi de lucy esto es lo que estoy hablando mira ya tengo 2000 ya aquí hay otro enid pasado aquí hay otro ¿Dónde fokémon? Ahí ¿Y dónde están ellos? Matarte a uno por lo menos No, no, por el baile Y arriba están ellos ¿Arriba de ti? De aquí, de aquí Se va a otro, yo creo Eran dos Lo digo Dejen de moverse Tu squad mate fue rompido No están con nosotros Le agarro Aquí están los No hay dinero en el baile ¿Cuál es el dinero en el baile? Toma Toma El dinerro en el baile ¿Dónde va? Toma ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, no sé cuál no No presenta el nombre Marcamé ese chaleco Luciano, tirame un chaleco, por favor Ahí hay uno aquí todo Gracias Se la vas, de verdad, buena esa pitola Uy Mira el chaleco aquí Gracias, mi mamá Tiene otro pitolito, eh Gracias, mi chulo Te agradezco lo que tú vas a poner ¿Cuánto que lleva... David? Uno Está bien, entonces ya Puedo morir en paz Eh Madre Eh 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 Ya estamos, tenemos palito de coco Eso no es nada Eso no es nada Eso no es nada Eso también dos segundos Ajá Mir que me es esta loco Eso para mí no es nada Eh, eh, mi palo Eh, eh Mi palo Sí, me lo voy a llevar ¿A dónde? O sea, yo lo marqué Sí, pero le tiraron de otro lado Eh Eh Más gente para el bar Van para el bar Va para el bar Van para el bar Se paró, se paró Sí Mierda, loco Es bueno que me mate Están ahí ¿Dónde? Aquí donde te vi Ah, no, no lo veo ¿Tú lo viste atrás? Sí, están para acá, ven Están jugando conmigo Lo hago con miedo Eh, atrás de mí ¿Dónde estás? Por ahí mismo, me da la melda ¡Ay! ¡Toma uno! ¡Toma uno! ¡Toma uno! ¿Vuelve allá? ¡Ahí mismo! ¡Ahí mismo! ¡Vuelve! ¡Ahí está! ¡Vuelve aquí! ¡Va a pararlo! ¡Va a pararlo! ¡Va a pararlo! ¡Va a pararlo! ¡Loco! ¡Pero por dónde que está! ¡Pero por dónde que está! ¡Ahí está pararlo! ¡Ahí está parando! 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 ¡Ahí está par Se tiró, 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 echa pa'ca, echa pa'ca, echa pa'ca. El coño, eso no abre. Está arriba de ustedes ya. Coño. Tengo pa' parar uno. Para, para, párame, vete. Como aquí. Siempre lo kill. Conmigo aquí. Eres chulo, te dije. Dale, dale. Está ahí, está por ahí. Ahí, velo ahí, velo ahí, lo viste. Ahí son dos, son dos. Cablo, están empujando como locos ellos. Ahí, ahí pare uno. Le están cayendo atrás frontal como para comérselo con yuca. Y yo voy a defender a frontal para allá ahora. Tranquilo. Pero después de coja, lo mío. Ahí. No, no, me vio, me vio, me vio, me va a matar. ¿Eh? Ellos tienen altura. Hay que buscarle la altura. Sí, pero yo... ¡Uy! ¡Gablo, qué fue el aso! Yo le voy a coger pistola ahí yo. Gracias a mi Dios. Te he comido la baña, ¿qué? ¡Diablo! Hay una MC, loco. ¡Losco! Están ahí looteando. Ahí está la llave. Es que está la llave brutal. Ahí está la llave. Loco. La llave de abrir la puerta. Sí, sí, sí. Espérate. Tengo que dar la vuelta. Y ayudar a Melma. Melma, tenemos que separar otro. Por eso que están llegando todo el mundo ahí. Está la llave ahí. Sí. Venga, tenemos que parar. Tenemos que parar. Sí, estoy dándole para allá. Dale para el bae. Tiene que ir ahí. ¡Ay, pararon uno! Espérame. ¡Diablo! ¡Es que no se le entra, coño! ¡Diablaso! ¡Voy! ¡Tenemos el tipo aquí! ¡Es mi bounty! ¡Es mi bounty! Vete, vete, vete. Frontal se queda. Vete tú. Vete tú, vete tú. Míralo allá arriba, frontal. ¡Verdad! ¡Di que me tumbó aquí! ¡Hálame! ¡Me pueden parar! ¡Yo tengo un equinista! ¡Hálame! ¿Cómo yo subo para allá? ¡No, no, 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 no! ¡Mira! ¡Hay dos equipos, frontal! Uno es... Por eso hay que otro... Lo de la llave. Es la llave que tiene, madre. Ellos quieren abrir el Black... En la mierda, eso. Oh, que yo era el bounty. ¡Vamos ya! De ahí tuve el bike. De ahí frontal. De ese balcón. Ahí tuve el bike. Velo allá de arriba, arriba, arriba. Cruzó por ahí arriba. Velo ahí, velo ahí. ¡Diablo! Me quedé frizao. Se está haciendo lo mismo que yo. Verga... ¡No me desmata! 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 ¡Ay, yo lo hay que hay maldito Teteo ahí ahí! ¡Di párale, coño! ¡No me desmata! ¡Di párale! ¡Di párale! Es culpa que tuve, loco. Calma. No le da tiempo a nada, loco. ¡Di párale, coño! ¡Di párale, coño! ¡Di párale! ¡Di párale, coño! Ahí te sube el segundo piso ahí. A la izquierda, te sube el segundo piso. Ahí se sale una escalera, también te suben más parida. ahi 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 por donde que va tu moño estaba tu con una ventana asi mi pinta ahi lo coge ella ahi si bueno juego leurs ganas ahi